esta era una época conflictiva porque había guerras o sea que sigue siendo conflictiva porque sigue habiendo guerras pero en fin nuestra historia empieza aquí y quién sabe en dónde termina pero una leyenda dice que una espada se encontraba clavada en una roca en un valle sagrado el nombre de la espada era escalibur y la persona que lograra sacar esa espada de la roca sería el rey del mundo la espada mágica dijeron que no tienen trabajo por eso estamos dándoles la oportunidad de trabajar aquí pero con este comportamiento caballero de fuego padece draconitis y gastritis miren nada más qué cara porque siempre se prende porque soy el más aprendido de la caricatura nada más por eso ya ubíquense en la vida tenemos que obtener la espada escalibur si regresemos al cuento caballero de oro nari cubre las cañadas con dinero para poder pasar resuelve todo con dinero no está tan errado el muchacho eh nadie puede ser un caballero teniendo tanto dinero yo voy a ser reina para terminar con esta guerra reina pero negra y de ajedrez caballero moro te digo caballera moro enfrenta cualquier enemigo sin temor a nada aunque sufre de severas crisis de histeria somos héroes marca taratatatatatán nos alimentamos a la mente y comemos frutas y verduras y los caballos no se puede vivir así hemos usado mucho tiempo para nuestra presentación ahora me toca a mí perro afro ahora es la cabeza del caballo y sufre de serias confusiones debido a que la parte delantera la forma un joven y la parte trasera otro joven de nombre yo soy jose y yo también soy jose 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 llegó la hora cuchicuchesca vamos a recuperar la espada sagrada oigan podemos continuar porque no avanzamos nada en este cuento y ahora presentaremos a nuestro héroe el caballero coni no sabemos su altura y su peso porque como come tanto cambia de peso y de estatura a cada momento estos cuatro caballeros viajarán y enfrentarán varios obstáculos hasta llegar a su destino el valle sagrado en este cuento llegamos rápido a todo este es el valle sagrado hasta y así termina nuestra historia este corto fue tan corto que no sirvió de nada no encontraron nada bueno encontraron la espada pero no sirvió de nada como que están los créditos yo no he sobornado a nadie aún no ha mostrado mis encantos estos niños hablan al revés pero ya vamos a ver bien la espada en la piedra y yo que creía que las piedras eran sólo los riñones pero voy a sacarla voy a echarle ganas voy a ponerle duro y macizo y si no la saco me saco por lo menos una medalla de bronce sí señor eso me saco por hablador antes traía el paracaídas y bolsas de aire integradas si no me rompo mi bandarina que traigo guardada para el hambre buena pelea de espada perfecto veamos quién manda aquí ten aquí tienes no es suficiente no importa recuerda que con dinero baila el perro todavía no es suficiente entonces te voy a dar oro y plata no quieres solo ni quieres plata tú lo que quieres es romper la piñata papi te estoy mandando un fax urgentemente con los requerimientos que necesito aquí tengo una espada que está terca como burócrata y no quiere aflojar y necesito utilizar la fuerza mensaje transmitido me hacen lo que quieren ya llegamos pues a dónde fueron están todos listos ya está te acabo de construir un castillo de oro y si quieres adentro está la piñata así que ya por favor aflojate no esto es una locura todo terminado después de esos hombres necios que acostáis a la mujer sin razón ahora es mi turno yo sé que soy bonita pero seré más bonita para que prestes que bonita soy que preciosa soy como me quiero ya se te hizo agua la empuñadura me pondré más bonita como decía yu yu diamante mágico dame poder una policía quiero ser está mal estacionada así que salga por favor ay que ridícula es esta me llamaron la grúa bueno pues chiquitibuna la bimbomba chiquitibuna la bimbomba la cocina te sacará ay acaben con esta tortura te odio Excalibur te odio con odio caracho gracias bueno ha terminado ya no se pudo ya no pudimos bueno ahora voy yo bueno ahora voy yo no voy yo bueno ahora voy yo 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 lo yo 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 y a ser famosos. ¡Será la Reina Moro! ¡Excelente caballero Corny! ¿Qué? Yo estaba esperando a alguien que fuera muy fuerte. ¡Ay, esto me pasa por trabajar en estas producciones, patito! Bueno, voy a contar la verdadera leyenda del que logró sacar esta espada porque yo tengo muchos años y ya no puedo casarme tan fácilmente, así que tengo prisa. ¡Mis amigas! Me cuentan sobre su esposo, su hijo y me asustan diciendo que si no me caso ahora nunca podré hacerme, yo no quiero estar sola. ¡En Samara! ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Fuera! ¡No te vayas así! ¡Me vas a dejar como novio de pueblo vestida y alborotada! Y así termina nuestra historia. Nuestro héroe era tan tonto que después de sacarla volvió a meterla. ¡A la margena! 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 Yo sigo teniendo a ver... Este cuento se acabó. ¡A la margena!